Estoy iniciando los trámites del divorcio y a partir de hoy puedo gritar que te amo. ¡Te amo, Soledad Pascual! ¡Te amo! ¿Estás loco, loco? Sí, pero loco por vivir contigo, por ser tu compañero eterno, por dormir y despertar cada mañana a tu lado. Hija, ¿por qué te quieres ir? Apenas me dijiste que sí te quieres quedar a vivir aquí. Mira qué linda dejaste tu recámara. Me dices que esta casa sí te gusta. Andrea no la está pasando bien. No la quiero dejar sola porque me necesita. Bueno, pues entonces también me necesita a mí y prefiero seguir con el plan de buscar otro lugar para vivir solo nosotras. Cero vamos a convencer a Andrea de que se salga de casa de mi tía, pero sí puedo estar pendiente de ella mientras tenga el bebé. Mi amor, te juro que te estoy tratando de entender, pero me da mucha tristeza. Imagínate, mis hijas van a estar lejos de mí, mis dos pequeñitas. Ay, mamá, va a ser por poco tiempo. ¿Y tu tía Constanza está de acuerdo? Ni siquiera lo sabe, pero yo voy a estar con mi hermana, le guste o no. Pusiste suéter y todo lo que te haga falta. ¿Qué hubo, Olga? ¿Cómo estás? Hola, cuñiz. Bien, pues aquí esperando a tu carnal que me saque a pasear. A todo dar. Olga, quiero aprovechar que te encontré para platicar contigo. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿De qué o qué? Pues es que estoy muy sorprendido por lo emocionado que veo al Juanga. Está rete motivado. Sí, la verdad es que, pues, me ha salido bien amoroso y bien comprometido. Y acá entre nos me contó que anda haciendo planes de boda y que tú le dijiste que se vayan al paso. Chente, no me lo vayas a tomar a mal. Pero, pues, es que yo ya no me puedo dar el lujo de que me rompan el corazón tan gacho. Hombre, al contrario. Estoy rete de acuerdo contigo. Trátense primero, no corran. Pues, mira, ya que me diste la confianza, te voy a decir la verdad. Yo sí estoy intentando ser feliz con tu carnal y me gusta ser su novia. Pero, pues... Ay, chente, pues es que tengo miedo de ilusionarme así como cuando estaba detrás de ti. Yo no quiero que tu hermano me vaya a hacer una jalada. Y, pues, que me rompan mis sueños así. Pues, en pedacitos como lo hiciste tú. Olga, no fue mi intención herirte. Y, pues, nunca te voy a querer como tú esperas. Ya dale vuelta a la hoja y siéntete dichosa de lo que tienes en este momento. ¿Tú crees que lo mío con tu hermano sí funciona, Chente? Ya dijo que sí. Tú aviéntate sin miedo. Yo les deseo, pues, una relación tan chula como la que yo tenía con mi chaparrita. Sí, te voy a hacer caso. Tú mereces un hombre que pueda quererte, mi carnal. Te quiere bien. Mira, Olga, si algo vale la pena es luchar por el amor. Luchar por el amor. Y ahora, ¿qué me pondré para impresionar a mi holguita? No, sí está, ¿no? Su... Hombre, estoy peor que las morras. Un montón de ropa y no hayan que ponerse. Ahora sí voy a quedar como un chambelán. Pandi, mi amor. Neni. Un montón de ropa y no hayan que ponerse. ¡Por qué no hayan que ponerse. Un montón de ropa y no hayan que ponerse. Un montón de ropa. ¿Diga? ¡Chu-chu! No me habías llamado desde que llegaste a Londres. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Mamá, perdí todos mis contactos. Sí, mi papá me puso un gorila a cuidarme y el teléfono que me dio está restringido. No puedo acceder a redes, nada. Ayúdame, ¿sí? Quiero el número de Constanza. Quiero hablar con Andrea. Chu-chu, tienes que seguir con tu vida. Entiende que ella y tú vibran en frecuencias diferentes. Lo mejor es que te olvides de Andrea de una vez. No, mamá. No voy a estar tranquilo hasta hablar con ella. Escúchame bien. Ella ya se enteró que eres un cobarde que huyó porque mató a una mujer. Y no quiere volver a saber nada de ti porque sabe que eres un asesino. Ay, bebé saurio. Lleva puesta mi ropa. ¡Qué un traje idéntico! No me hagas, no me hagas. No, es que con ese Juan Gato todo es posible. No se la va a acabar, de verdad. No, mira, no, 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 no hagas un huina. Mejor te invito a cenar con doña Quecas para que se te pase el mal rato, ¿eh? ¿Qué dices? Ándale, vamos, ¿sí? Mira, hay de huiclacoche, hay de, pues, de qué, flor de calabaza. Soledad, tú me regresaste la ilusión en el amor. Te prometo que a partir de ahora me voy a dedicar a recuperar el tiempo que vivimos separados. Te voy a hacer la mujer más dichosa. Después de mi pancho, me prometí no volver a amar. Pero tú, tú te fuiste ganando mi cariño con tu trato y tus atenciones. Eres un hombre muy valioso, Tavo. Y eso nunca lo dudes. Mi futuro es contigo, Soledad. Y el mío contigo. Si Dios quiso que juntos encontráramos de nuevo el amor, pues juntos vamos a estar. Ah, me dijo, ven, me enamórate de mí. Me dijo, ven, me enamórate de mí. Me dijo, ven, no te quieras resistir. Y me acerqué, caí a sus pies, así lo decidí. Y no dudé cuando acepté, sabiendo que otra vez sería feliz. Sorpresa, Cis. ¿Quién crees que se viene a quedar unos días contigo? Obvio tú, taradupida. ¿Cómo te sientes, mi amor? Ven más tranquila, ma. ¿Sí? Ay, mi amor, qué bueno. Me alegro mucho. Mis niñas. Ven, mi amor, ven. Ay, quiero aprovechar que estamos las tres juntas para hablar. Es algo, algo muy importante. Y bueno, tienen derecho a saberlo. ¿Qué pasa, ma? Adrián está en México. ¿Qué? ¿Mi papá regresó? Sí, mi amor, regresó, aunque no por su voluntad. A su padre lo detuvieron las autoridades y se encuentra en prisión. Necesito que me mandes esas fotos a mi celular. A mi abogado. Le van a gustar muchísimo. Sí, doñita. Es más, si los quiere cachar en la movida, están ahí adentro, segurito, haciendo travesuras. ¿Y Verónica? ¿También está en la cárcel? No. No, según su padre, esa mujer lo traicionó y dice que se quedó con todo el dinero que se robaron juntos. Guau. A mi papá le dieron una cucharada de su propio chocolate. Entonces, ¿eso quiere decir que fuiste a verlo, ma? Sí, mi amor. ¿Y no te preguntó por mí? Bueno, ¿por nosotras? Sí, sí, me preguntó por ustedes y dijo que son lo que más ama y que las extraña mucho. No es cierto, miente. ¿Y qué más te dijo? Andrea, mi amor, hablamos muy poco. ¿Y no te explicó por qué nos hizo tanto daño?